Desde el tiempo a Paraná, ya no he ido en el cielo, pero por la cierra, hace un tiempo atrás, que era el amor de tu vida, hace un tiempo atrás, que los nuestros marchaban muy bien, no sé que nos pasó, de repente todo eso cambió, será que nuestro amor, vino el viento y se lo llevó, será que se marchó, el amor que yo sentía por ti, será que se acabó, lo que un día tú sentías por mí, será que, será que, no dejamos de querer. Y en el nuevo sabor de la cumbia, un grupo láser, Hace un tiempo atrás, en el mundo éramos tú y yo, hace un tiempo atrás, solo existía nuestro amor, no sé que nos pasó, de repente todo eso cambió, será que nuestro amor, vino el viento y se lo llevó, será que, será que, se marchó, el amor que yo sentía por ti, será que, se acabó, lo que un día tú sentías por mí, será que, será que, se acabó, lo que un día tú sentías por mí, será que, será que, se acabó de querer.